Música Bueno, les quiero presentar exactamente a quien es el productor ejecutivo y en este momento la cabeza de lo que es Buenos Aires Moda, Fernando. La verdad que para mí, Fernando, después de tantos años de haber hecho tantas cosas juntas, pero vamos a presentarlo como corresponde, el señor Fernando Calvaño. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, Patry. Muy feliz de tenerte nuevamente acá con nosotros. Para mí también, porque la verdad que has recorrido un largo camino, igual que tu mamá, que recién la recordaba como la creadora de todo esto, la iniciadora de cómo hacer para que estos pequeños, a ver, el principio de lo que son los fabricantes y luego los diseñadores y luego las empresas fueran lanzadas al mercado mayorista y minorista. Exacto, sí. Bueno, mamá es precursora. En realidad, en todo esto, ella creó el formato acá en Argentina de estos salones profesionales, presentaciones de colecciones de inicio de temporada para que los diseñadores, las marcas se encuentren bajo un mismo lugar con presentación de colecciones y con desfiles con los comerciantes de todo el país. Si vos tenés que recordar este camino, porque estamos en la edición 56, 56 ABA sería, ¿no? Exacto, sí. O sea que si lo dividimos por la mitad, porque es otoño-invierno y primavera-verano. Sí. Un largo camino que has recorrido desde un principio y las has acompañado. Sí, exacto. Si tengo algo para recordar, es para mí, si tuviera que definirlo, es volver a las fuentes. Entonces, Buenos Aires Moda, mamá lo lanzó en un hotel muy, muy exclusivo también de la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo. Habitaciones cerradas, con presentaciones de colecciones para compradores, con un grupo de diseñadores que tenían la necesidad, la inquietud de vender y presentar sus colecciones para los compradores y prensa. Yo creo que sí, que estamos como en una etapa como reinventándonos. Yo me acuerdo aquel año en donde nos dieron un espacio impresionante, entonces estábamos haciendo, bueno, habíamos abierto el Canal Magazine, ¿no? Sí. Con ese programa de casi 4 o 5 horas diarias, pasado 3 veces por día, y un espacio gigante para Magazine Mujer, y la verdad que fue un verdadero placer. Y era increíble la cantidad de lo que hoy son empresarios importantísimos. Importantísimos. Que ustedes los han lanzado, además. Sí, Buenos Aires Moda, nosotros entendemos que la misión nuestra de toda la vida es plataforma de lanzamiento de marcas, de inserción comercial y de difusión de prensa para instalarse. Sí, han pasado montones de marcas y hoy, algunas de ellas son marcas líderes, indiscutidas en su segmento, y miramos el grupo que tenemos hoy, marcas muy instaladas en algunos casos, y unas nuevas generaciones que vienen empujando y que te alientan a seguir enormemente. Pero hay algo más, algo nuevo. Durante todas estas colecciones y ediciones, en un momento habían, obviamente, editado una revista, que yo la recuerdo, que además hicimos notas, que la mostramos, que por largo tiempo, pero hoy todo se ha vuelto digital, ¿verdad? Exacto, sí. E-commerce. E-commerce, comunidad. Sí, estamos muy próximos a lanzar nuestro nuevo site. Creamos un nuevo formato, que es el e-commerce mayorista y minorista, la venta online. ¡Qué bueno! Sí, que la boutiquera pueda tomar contacto con fotos, con producto y con la compra a través de las nuevas tecnologías. Y también dirigido al consumidor final. Digamos, estamos con una plataforma inédita en el circuito argentino, ya trabajando hace tres años en la implementación, con un equipo de trabajo grande, especializado en los e-commerce más importantes de la Argentina. Así que, bueno, muy próximos a lanzarlos. Estás contento, ¿no? Re feliz, sí, re feliz. Estoy feliz. No solo estoy yo al frente ya de esto, sino que Sole, mi hermana, es una gran creativa. Estamos trabajando juntos, tenemos nuestra productora, y estamos haciendo muchas cosas en la industria de la moda y otras cosas por fuera. ¿Y cómo se llama la productora? Buenos Aires Moda y Linda TV. Pero qué bien, me encantó el nombre, Linda TV. Exacto, sí, sí, sí. Qué linda se te ve. Exacto. Bueno, con Linda TV en realidad es mi hermana Sole, es ella. Hacemos publicidades, clips de marcas. Bueno, Sole es una de las principales referentes en arte de la publicidad argentina. Trabajó en las productoras más importantes acá de Buenos Aires. Y bueno, este año decidimos tener nuestra propia productora en ese área, en publicidad, en videoclips. Y bueno, lanzarnos ya directamente a producir nosotros. Contame, Fer, ¿cómo es tener una empresa familiar? Hermoso. Porque es un tema, ¿eh? Sí, es hermoso y es un gran desafío. Mirá, cuando yo era más joven o era más adolescente, viste que queremos estar lejos de nuestros padres y tomar nuestras propias decisiones. Y hoy que mi mamá ya está más retirada, sigue siendo fundadora y directora de la empresa, viene a la oficina o ahora viene un rato al evento y quiero que se quede. Entonces está bueno, está bueno. Como más hicimos una sociedad casi de 20 años juntos, impecable. Y siempre por arriba de todos estuvo el vínculo, que eso es lo más importante. Pero algo muy respetuoso y algo para destacar, yo que los conozco y nos conocemos de hace muchos años, es la primera vez que me dice mamá. Él me decía Carmen. ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. Es mamá. Es mamá. Es mamá. Lo que pasa es que ahora mamá encima se fue a vivir un poquito lejos. Entonces por eso es mamá, le extrañamos más. La extrañamos mucho más. Por eso cuando viene queremos que se quede. Exacto. ¿Con qué cantidad en este momento de expositores estás contando? Mirá, tenemos showrooms de 15 marcas y estamos armando una pasarela para 24 marcas. Impresionante. Sí. Y además con varios famosos de la moda, ya súper destacados, Claudia Arce. Sí, estamos con Claudia, estamos con César Juricich, con Vero de la Canal, como principales referentes de la alta costura de la Argentina. Después estamos con marcas del Preta Porté, como Claudia Arias, por ejemplo, que ya viene participando hace varias ediciones de Buenos Aires Moda. Y desarrollándose perfectamente en el canal. Estamos con un lanzamiento de Jesús Fernández en lencería y corcetería de una línea premium de la marca. ¡Qué bueno! La verdad que sí, el desfile ese lo estamos esperando con mucha expectativa. Después tenemos marcas como Vars, con esta influencia hindú que sigue siendo moda, que sigue siendo tendencia. Que es una marca que nos acompaña de muchos años, digamos. Estamos con nuevas propuestas. Se han sumado marcas de alta costura y de noche como Marian Sound, que es hermosa la propuesta que tiene. Hanna, alta costura. Tenemos propuestas en accesorios y complementos. La verdad que está bien variado y la curaduría para este evento ha sido muy buena. Y creemos que estamos con los mejores. Y además han elegido un lugar soñado, como es el Four Seasons, realmente con una categoría fantástica. Exacto, sí. Estamos felices. La verdad que hemos logrado hacer un muy buen equipo. Ya tenemos muchos planes para primavera-verano 2015-2016. La volvemos a hacer acá en el hotel con una proyección de entre 40 y 50 marcas participando en showrooms. Y la misma cantidad en desfiles, cerrando ya todo el piso del hotel. Bueno, creo que los... Se van para arriba. Sí. A ver, creo que los cambios siempre vienen para bien. Y considero también que está bueno elevar la propuesta. A veces en nuestro país está difícil, cuesta. Pero soy convencido de que las cosas cuando están bien hechas, cuando apostas un poquito más, vuelven. Uno de sus mejores dones, recursos y habilidades, no solamente es haber sabido hacer en la familia y con la familia. Con su mamá, la fundadora. Con la amorosidad con la que habla de su hermana. Hoy directora de Linda TV y además con el respeto, pero además haber apostado para continuar acá en la Argentina. La verdad, eres un hombre de recursos de pies a cabeza. Te tengo que felicitar y para mí es un gran placer en el tiempo encontrarnos y ver cómo empresarios como él realmente siguen apostando y le siguen metiendo garra. Y no se paran ni en la queja ni en las escursas. Y si hay obstáculos, debe haberlos. Montañas de obstáculos. Pero fuiste por más. Sí, sin duda, sin duda. Creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata. Es un desafío re lindo. Amamos lo que hacemos y luchamos, como todos, por conseguir los objetivos y por apostar a esta industria que siga creciendo. Justamente, mientras que estábamos charlando, ustedes deben haber visto varias tomas de lo que ha sido toda la presentación de los distintos showrooms o lo que son, obviamente, los clientes. Vamos a disfrutar de estos desfiles, pero paso a paso, porque son tantos y con marcas tan increíbles que no se los vamos a mostrar en un solo programa. ¿Te parece? Me parece. Lo hacemos por un mes seguido. Me parece bárbaro, Patry. Sí, me parece. Muchísimas gracias por todo y felicitaciones de corazón. Una vuelta de página y continuamos acá, con más hombres y mujeres de recursos en Acción para Voz.